Buenas, bienvenidos mi nombre es Jorge y hoy vamos a estar haciendo un tutorial muy muy corto en donde estaremos hablando de las Jewels o gemas. Entonces una vez que terminemos dos eventos que son los que principalmente nos van a dar nuestras gemas tanto como la Caos Dungeon o como el test pad que recuerden es por ticket y esto es dos veces al día. Caos Dungeon dos veces al día. Test pad con ticket. Entonces básicamente en el ranking 2 que va desde 802 a 1050 y luego en ranking 3 que va desde 1302 en adelante vamos a obtener este tipo de gemas. Entonces estas son gemas de tier 2. Fíjense que ahí dice tier 2. Antes estaba traducido como rank 2. Esto va variando según el parche de traducción así que vamos a ello. Podemos tener de esta forma triangular las que son de año y de forma circular las que son de recuperación. Las gemas van por skill entonces las triangulares son las de daño para tu skill de tu clase y las de recuperación son de forma circular. Entonces puedo cambiar yo de una clase a otra el skill que tiene si lo puedo hacer. Donde es que tengo que poner las gemas las tengo que poner en mi joyería. Entonces vamos a ver esos pasos. Siguiente. Ok entonces estamos en el NPC donde vamos a hacer eso. En cualquier ciudad grande van a ver que hay un NPC que se llama Shoveler o si tienen activada la pet van a poder hacerlo desde aquí en gems y en reroll effects. Entonces vamos a hacerlo desde el NPC. Voy a filtrar por wearing para no perder el hilo de lo que yo tengo ya que tengo mucha en mi inventario. Tengo mucha joyería perdida. Voy a poner wearing y lo que voy a hacer siguiente es pararme en una joyería ya sea anillo o pendiente o el collar. Lo que voy a hacer es pararme y ver que yo en este momento tengo una gema de daño y una gema de recuperación. Y es del mismo skill. Es de Thunder Impulse. Por ejemplo si voy al collar veo que tengo Falling Star Pan. Tengo tanto de daño como de recuperación y luego puse una de estas de Scattering Fire porque no me salió digamos el recovery time. Pero por qué hago esto porque fíjense que dice with two identical effects more powerful. Acá esto viene una gran consigna en la que yo realmente no he investigado pero cuanto más es la verdad no sabría decirlo. Pero bueno si dice que con dos efectos idénticos y yo le pongo daño recuperación dice more powerful yo lo hago. Entonces ¿Cómo logro yo poner una gema en esto? Es muy fácil. Selecciono un espacio libre que tenga y si quiero poner Scattering Fire por ejemplo lo selecciono desde All que esto va a ser mi inventario. Lo tengo en mi inventario y le pongo acá le pongo Gems. Entonces lo que acá me está diciendo es que el efecto ya lo tengo en el collar porque probablemente el Scattering Fire ya está acá. Entonces despreocúpense digamos de esto. Ustedes cuando vayan poniendo está bueno que les salte el cartel porque básicamente van a ahorrarse problemas de que si yo pongo dos gemas del mismo tipo ya sea de daño o de recuperación no se van a sumar. Es solamente una. Entonces por ejemplo que ponga el Poison Shaverick ya lo he puesto digamos y ahora yo cada vez que tire este skill si lo tuviera en mi build de mi personaje este skill va a ser 15% más de daño. O sea imagínense cómo aumenta su daño y cómo va escalando. Fíjense en las de nivel 7 en este momento que son sería algo decente de tener yo en mi build tienen 21% de daño. O sea si mi skill en ese momento pega 100.000 va a pegar 121.000. Es un montón. Realmente es un montón de daño. Y ahora nos fijamos. Por ejemplo una de recovery time y fíjense que si yo me fijo la de recovery time me gustaría poder verla. Una de nivel 5 se reduce 10%. Una de nivel 7 se reduce 21%. O sea fíjense cómo nuestra build una vez que empecemos a tirar nuestras cosas los tiempos van a cambiar muchísimo. Esto realmente bustea mucho lo que es la build de nuestro personaje, nuestro daño, nuestro recovery time. Realmente todo lo mejora digamos y esto es algo que hay que hacer sí o sí en nuestro personaje. Realmente a veces cuando se acepta agentes en las raíces fija a ver qué tal bien la persona está de gemas. Entonces recuerden poner todas gemas de nivel 1 realmente no sirve. Entonces cómo yo llego a este nivel en una gema y la respuesta es muy fácil. Yo voy a abrir mi inventario y voy a tener una cosa que se llama jewel synthesis. Entonces una vez que yo abro esto agarro mis gemas y por ejemplo fíjense que voy a agarrar todas de daño. Las voy a poner acá. Esto es fácil. Yo puedo evitar hacer este paso y no poner estas y directamente poner nivel 9. Esto lo que va a hacer va a ser agarrar todas las gemas que yo tengo en mi inventario y lo que va a hacer va a ser el mejor nivel posible que yo pueda obtener con todas las gemas de mi inventario. Yo en este momento no quiero eso. Yo en este momento quiero solamente subir estas 3 de daño. Y acá viene una pregunta y una incógnita bastante común es ¿va a salir una gema de daño? salió una gema de daño. Pero fíjense que esto no ocurre siempre. A veces yo puedo ubicar todas de recovery time y puede salir una de daño y a mí me ha pasado. Fíjense que podemos hacer el intento con estas 5. Son 2 de recovery time y una de daño. Voy a sintetizarlas. Y fíjense que me salió una de daño. O sea, fíjense que yo puse 2 de recovery time y me salió una gema de daño. Bueno, y ahora hablamos qué pasa si yo tengo en mi inventario y yo voy pasando todas mis gemas para dárselas a mi main. Porque quiero que mi main sea el que tenga todas las gemas de nivel 7, 8, 9 o lo que yo pueda hacer. Entonces una vez que yo tenga esto, si tengo de otras clases o quiero cambiar el efecto porque es un skill que yo no utilizo, entonces voy a hacer lo que es un reroll effect. En vez de elegir gemas hago lo que es un reroll effect. Entonces voy a elegir algo que yo tengo en el inventario y voy a decir que quiero cambiar, por ejemplo, el destruction wave que es una de daño. Es un skill que yo no utilizo y dice que esto va a seleccionar uno de los efectos posibles que son estos y va a hacerlo random. Entonces yo voy a gastar 4.000 de shilling, o sea, de silver, para cambiar este efecto cada intento. Esto no se desesperen. Hay veces que tienen destruction wave y sale nuevamente destruction wave. Ténganle mucha paciencia a esto. Salió thunder impact. Esto es un skill que yo utilizo pero no lo estoy necesitando. Entonces hago una tirada de vuelta y hasta que yo encuentre el skill que yo necesite, he terminado. Bueno, fíjense de no gastar mucho shilling porque yo he gastado fácil en algunas oportunidades 500.000 de shilling y me he quedado sin shilling. Y bueno, con eso concluimos lo poco que tienen las gemas. La verdad que no es algo muy difícil de explicar. Es súper corto y bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Dejen en los comentarios qué más les gustaría aprender, algo que no sepan. Esperemos que haya un video nuevo la semana que viene. A ver de qué hablamos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina